presentes para oponernos a la venta de un pero llegaron los funcionarios que pagamos con plata del bolsillo de todos los medellinenses a entorpecer la sesión del consejo. El señor Lucas Cañas, presidente del consejo levantó la sesión sin siquiera haber declarado el comienzo de la misma. Mañana, jueves 6 de octubre a las 3 de la tarde van a estar aquí en sesión del consejo. Tenemos que estar acá presentes para evitar que acepten la apelación por parte de EPM para la venta de un. Entonces invitamos a todos los medellines a estar presentes acá en el consejo de Medellín. Tenemos que exigir que nos deben entrar a todos. Porque es que estos tipos, en cabeza de Lucas Cañas, en cabeza del señor Romero, no se pueden seguir robando a Medellín. Así es. Durante el fin de semana los antioqueños descubrimos gracias a un trabajo muy serio de un medio de investigación llamado El Armadillo, que la Alcaldía de Medellín bajó la excusa de promover los medios alternativos montó una estrategia para promocionar al alcalde de Medellín y para denigrar y difamar a todos aquellos que nos hemos atrevido a criticarlo. Esta estrategia, señores, es pagada con recursos públicos. Por lo cual, esto constituye un peculado y un uso indebido de recursos públicos. Además, en los procesos de contratación encontramos numerosas mentiras por parte de estos falsos medios contratados. ¿Cuál es el factor común en seis de los medios contratados por más de 500 millones de pesos? Un representante a la Cámara que está aquí sentado con nosotros y que no le da ninguna vergüenza cada día mirarme a los ojos y darme la mano, mientras las empresas a las cuales cercano o socio ganan plata de recursos públicos difamándome. No le da ninguna vergüenza. Señores del Pacto Histórico, ustedes son una bancada llena de gente buena, llena de gente honorable y respetuosa. Por favor, no permitan que entre sus filas siga habiendo gente como el alcalde Daniel Quintero y sus amigos que denigran y que irrespetan el legado del progresismo de los sectores alternativos y que se están robando la izquierda y el futuro en Medellín. Quítenle el apoyo a esa gente, por favor. Todos en Antioquia saben cómo el alcalde Daniel Quintero, a través de negocios sospechosos, logró acomodar a sus candidatos en puestos preferenciales, en la lista del Senado y en la lista de la Cámara. Pasando por encima de lideresas históricas como Luz María Múnera o como la joven promesa Susana Gómez, o en el caso del Senado, pasando por encima de las madres de Soacha para acomodar en el Senado. Ustedes ya saben quién y cómo nos ha hecho quedar a los congresistas y aquí en la Cámara a este personaje que, insisto, con recursos públicos está difamando a los opositores. Amigos del Pacto, no permitan eso. ...diente sentido y es respecto al proyecto de Hidroituango. Si bien en este Congreso de la República, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, se han hecho diferentes denuncias por la preocupación que existe frente al aumento de las tarifas de energía, debates que se han llevado a cabo tanto en la plenaria del Senado como en las diferentes comisiones, yo le quiero hacer un llamado contundente al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, y al gerente de EPM. Hidroituango es un proyecto que va a garantizar el 17% de la seguridad energética del país, 2.400 megas de energía. Al mes de julio debería estar funcionando la primera turbina generando 300 megas, y el 30 de noviembre, de acuerdo al cronograma, debería estar funcionando la segunda turbina para no tener o incurrir sanciones con la CREG. Han sido tres de las oportunidades en que el alcalde de Medellín, de manera irresponsable, ha retardado el inicio de esta primera turbina, y se espera que el 30 de noviembre esté funcionando la segunda. Yo le digo al alcalde que él no puede poner en riesgo la estabilidad del proyecto, la seguridad energética del país, y tampoco la vida de 120.000 familias que viven aguas abajo. Hoy, el 100% del río Cauca está pasando por el vertedero y por el cuenco. La estabilidad de la presa es algo que nos ha preocupado tanto a los antioqueños como a EPM y al gobierno nacional. Así que es urgente que EPM ponga en funcionamiento el proyecto de Hidroituango para darle paso a garantizar ese 17% de la seguridad energética del país que se incluirá dentro de la matriz energética de todos los colombianos. Muchas gracias, señora Presidente. No fue uno, fueron dos, fueron tres. La primera zancadilla del Santo Cachón fue el artículo sexto famoso que desvirtuaba el artículo segundo. En el artículo segundo establecimos las condiciones de la venta de UNE, un acompañamiento de la academia, una auditoría especial, la venta de cambio, cambiar un activo por otro activo, que sea un proyecto estratégico de empresas públicas de Medellín y que no hubiera ningún centavo para, en materia de transferencias para el CADIE Quintero, artículo dos. Cuando de pronto vino el artículo sexto en forma soterrada que lo posterior deroga lo anterior y nos metieron que no, que eso iba para una caja de EPM y que ya podía ser lo que fuera. Ese fue el primero, el primero del Santo Cachón. Luego dice que lo quitaron y entonces dijimos para adelante y vino el segundo, el segundo, el segundo es cuando Quintero Callejo les dimos gusto en todo, pero nos vamos a dedicar a festinar los recursos en la valla vial y en las quebradas. Ese fue el segundo y luego vino el tercero. No fue uno, fueron dos, fueron tres. Y el tercero es el boletín de empresas públicas de Medellín que sale por la noche como el miércoles antes de la sesión aquí, donde ya empresas públicas de Medellín dijo que sí, que había un proyecto estratégico en Santander y había un proyecto estratégico no sé dónde, donde iban a invitar a particulares. Eso sí es privatizado. Ese fue el tercero. Entonces que no hablen aquí de palabras dadas ni de mentiras. Y aquí la única mentira que existe son las de la administración y todos estos apólicos, en una misa de estos apólicos, aquí por lo que veo hay como días apólicos que acolitan a la administración municipal e insultan al resto de concejales porque hacemos verdadera oposición. Siempre hemos puesto la cara de frente y hemos dicho las cosas con total transparencia. Pero en las sombras, donde se mueve el crimen, donde se mueven muchos de ustedes, ahí sí, hoy no estaba previsto nada de esto, pero se maquinó, se hizo la maquinación para que faltara uno y apenas se vio, aparecieron todos los que nunca están en un debate después del mediodía. Nunca están y hoy aparecieron. De manera que esto hay que dejarlo claro frente a Medellín, frente a la ciudad. ¿Cómo se manejan las cosas soterradas al estilo santo cachorro? Por debajo, calculadamente, cuando todo el mundo está desprevenido. Por eso, José A. Jaime, no se puede creer en la inocencia que usted tuvo en la anterior ocasión. A mí me gustaría mucho que se lleve el debate, pero con gente limpia, con gente cristalina, con gente transparente, con gente que se pueda mirar a la cara, de tubo a tubo, pero la administración de Medellín no está en manos de esas personas. Aquí hay que mirar como miran a veces algunos, así, de soslante, a ver dónde está la zancadilla que hace caer todo un proceso. Estamos en manos de toda una estrategia para avanzar en la reelección de Quintero Calle y todos sus seguidores. Gracias.